¿Quién es el malo? La bandera ya llegó y el party se encendió Por favor no me compare que mejor la quiso yo El picha malo aquí soy yo, no creo en satana ni en Dios Si es siempre así loco lo voy a partir al dos El bonitillo con la voz a mi pala se lo metió Siempre lo doy con todo tu gato no te despendió Muy pedo si claro lo adiós que mi amor no entendió Me dijiste adiós pues mi mundo se acabó, se acabó, se acabó Vivo con el pánico, con el miedo constante De que se me acerque un reggaetonero y me diga Oye ya no saben y que yo no sepa Tu sabes que soy malo y bueno no quiero Tener un amor ajeno contigo Ellos se van y vienen por eso no te merecen El habanero ya llegó y el party se encendió Por favor no me compare que mejor la quiso yo El picha malo aquí soy yo, no creo en satana ni en Dios Si es siempre así loco lo voy a partir al dos El bonitillo con la voz a mi pala se lo metió Siempre lo doy con todo tu gato no te defendió Mi pedo si que me aplaudió Usted mi amor no entendió Me dijiste adiós pues mi mundo se acabó Se acabó Yo te he dado muchas rosas y días pero ahora no puedo me quedé vacío Déjate de aquí y el sol y el frío Pero espero que sepas que en ti confío Todavía como yo en ti confío Todavía como yo en ti confío Yo en ti confío Si ese vaso lo colorea, me tiro el huevo y bonitillo con la hoja, mi bola se lo metió. Siempre en la de con todo tu vato no te defendió, mi pueblo sí que me aplaudió. Que mi amor me te dio, me diga a Dios, pero mi mundo se acabó. Yo no puedo empezar. Cuidado con los habaneros y cuidado con la bécu. Mejor dicho, cuidado con las víboras de los habaneros y los habaneros de la víbora. ¿Cómo así? Eso me lo dijeron. Dale, chau.